No, 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 no. Ajá. Pepe. Ay, Pepe. 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 ¡Pepe! ¿Qué pasa? ¡Coño, despierta que estás en las batuecas! ¡Ponte a pintar! Mañana le llamo, sí. Adiós. Ay, Miguel. Que voy a aprovechar y voy a ir a darle una mano a la casa. Que después de tanto tiempo cerrada está... Que da pena. Menos mal que no lo ha alquilado la tía, ¿eh? Porque si no... Bueno. ¡Adiós, Pepe! Adiós. Anda, que no está guapa la condenada. ¿Lo qué? ... Bueno. ¡Buenas gracias por ver el video! ¡Buenas gracias por ver el video! ¡Buenas gracias! ... Gracias.